En este arranque de 2019 TV Azteca está robando cámara con la presentación de apuestas arriesgadas como la voz y la lucha libre a programas que estuvieron en manos de Televisa por muchos años y que a finales del año pasado finalizaron su contrato. El Reality Shops musical logró ser un parteaguas en sus primeras temporadas en Televisa trayendo cantantes de primera categoría como Miguel Bosé, Maluma y Anita. Debido al poco tiempo que le queda al canal de la Jusco para iniciar sus transmisiones mediados de marzo, todo el equipo de La Voz trabaja a marchas forzadas para ir con todo. Que elaboraron en La Voz, México, quienes saben que Televisa no hará más temporadas del programa, por lo que más de uno se declaró listo para entrar al quite en esta nueva versión. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas, pues Flor Rubio señaló que los trabajadores de Televisa tienen prohibido aceptar estar con la competencia, principalmente aquellos que tienen un jugoso contrato. Hasta el momento TV Azteca no ha dado pistas de cómo será su apuesta con La Voz, sin embargo, ha generado muchas expectativas, pues las últimas dos temporadas en Televisa fue perdiendo rating e interés. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete!